Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Aceptar nuestras limitaciones nos lleva a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando entendemos que todo proviene del Señor, nos damos cuenta de su cuidado. Reconocer nuestra debilidad no nos justifica para pecar, sino que nos debe motivar a buscar todavía más a Dios. Cuando no conocemos el poder de Dios, tenemos la falsa impresión de que conquistamos todas las cosas por nuestras propias fuerzas. La realidad es que todo lo que recibimos es producto de la gracia del Padre. Así lo establece el Salmo 73, verso 26, que te dice, Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La herencia de la salvación se nos dio por la gracia de Dios, y ningún esfuerzo podría retribuir el precio pagado en la cruz. Nuestras fuerzas son limitadas, pero la fuerza que viene de Dios nos impulsa a realizar grandes cosas. Reconoce tus propias limitaciones, respétate, entiende que todo lo bueno viene de Dios. Busca las fuerzas en la palabra de Dios. No te sientas débil. Tu fuerza viene de Dios. Acércate a la fuente y ora. Señor, Tú eres nuestra fuerza. Cuando nos sentimos débil, Tu palabra nos revitaliza. Estamos muy agradecidos, porque sabemos que Tu mano nos ha sostenido. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento. En la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos. Adiós.